Aunque suene cursi, es como un sueño, o sea, ahorita estoy haciendo lo que más me gusta, soñaba con llegar a producir algo pues, y ahorita que lo estoy haciendo y que es algo pues totalmente original, yo trabajo junto con mi novia, mi novia es escritora, escribió desde los 13 años y ella pues es la que hace los guiones, yo pues le aporto ideas para los guiones que hacemos, pero son guiones totalmente originales, pues a veces nos inspiramos, si vemos un TikTok o un video, o alguna historia de algo, o bueno, el contenido que hacemos, que el programa se llama, bueno, el programa pues en sí no tiene un nombre, o sea, se sube a páginas de Facebook, tenemos en la empresa unas influencers, la influencer como ha sido ahora se llama Elsa Soto, de ahí sigue Vano Ochoa, Diana Valverde y otras influencers más, y ahí se sube el contenido, pero realmente no... ¿A su perfil? Sí, a su perfil de Facebook pues. Ok, ¿y por qué? Creo que las personas tienen más acercamiento cuando la página se trata de una persona y no de una empresa o un programa. Está muy sospechoso eso, la neta. O sea, porque lo primero que pensaría uno es, ok, voy a hacer un proyecto, voy a hacer una página del proyecto, ¿no? Ajá. Y pues si le vas a meter al proyecto que sea, que resalte como el proyecto, ¿no? Como un video que sube a una persona. Sí, pero bueno, realmente nosotros hacemos el contenido pues para tener bastante alcance pues, y todo esto se ha logrado pues con bastante tiempo, donde yo no estuve pues, o sea, yo llegué a la empresa hace nueve meses, pero la empresa tiene mucho más tiempo. Pues con prueba y error pues entonces ellos lograron, perdón, llegaron a la conclusión que pues les daba mejor rendimiento un video si estaba posteado en un perfil con una persona que en una página pues con un nombre de, no sé, programa fulanito pues. Ajá. Y entonces no tiene nombre el programa. No, no tiene nombre. Simplemente es el programa. Simplemente, sí, es el programa. Exactamente. Qué raro. Es como que, ah, ¿qué haces? No, pues me dedico a hacer videos para que suba a una persona. Sí. Bueno, con que de hecho la persona simplemente es su nombre pues el que está ahí. Sí, es como la marca pues la persona termina siendo, no es como que tenga contenido. Es la página pues de la actriz, pues o sea, ella, son actrices todos que salen en los mismos videos y pues sus perfiles empezaron a crecer más que, el programa. Entonces, ahí se poste a todo. Que yo enteré de tu existencia con un proyecto que se llamó Sin Previo Aviso. Ajá. Que no sé qué habrá sucedido ahí y que ya estaba como que medio olvidado. Murió. Murió. Sí. ¿Por qué? Pues creo yo que falta de interés por algunas personas en el proyecto y pues creo yo que éramos muy jóvenes. Fue hace dos años, pero bueno, yo en dos años, igual y tengo 23 años, no estoy muy grande, pero sí he cambiado bastante. Yo fui el último, el último que quedó en el proyecto y ya pues entraron, empezó todo muy bien, pero no sé. No, no fue por mí, sinceramente, pero tal vez fue de falta de interés de los demás y ya pues fue algo, fue algo muy momentáneo. Duró un poquito, pero igual llegaron a causar mucho, mucho. Yo grabé, de hecho, un video que llegó como a 3 millones de reproducciones en YouTube y se monetizó. Con ese video mismo se monetizó y pues se agarró dinero de ahí, el cual yo nunca vi, ni nadie, pero... Wow, polémica. ¿Y tú cómo te sientes de hacer contenido de este estilo? O sea, tú no... ¿A ti te interesa la producción más que el contenido? ¿O también te...? No, de hecho lo disfruto muchísimo. ¿Por qué? A mí se me hace muy curioso que lo digas como novela o como drama, porque para mí es más sátira, ¿sabes? Para mí es comedia, o sea, es completamente comedia. Yo ya no puedo tomar como que la seriedad de ese tipo de videos, ¿sabes? Yo siento que la gente que llega a la Rosa Valope, que llegan y líneas de crack en la mesa, y dicen de que, ¿qué vamos a hacer? No, pues hay que hacer esto, 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 esto. Y dicen sobre eso, ¿sabes? De hecho, pues en este proyecto también aprendí bastante cómo funcionan las redes sociales y cómo funciona el contenido en masa, porque nosotros también tenemos como que ciertos, ciertos puntos o reglas que tiene que llevar un video para que sea exitoso, pues. O sea, ya tenemos como que la fórmula, por así decirlo. Ok. Entonces, en todos los videos obligatoriamente, si queremos que pegue, tenemos que poner ciertas cosas que siempre lo hacemos y siempre funcionan. Pues, o sea, ya está más que comprobado, pues. Sí. Son esas pequeñas cosas que decimos, bueno, si el inicio en tantos segundos pasa tal cosa y ya después le metemos esta u otra, la temática es esta. Realmente funciona, pues. Sí. Y, pues, al final de cuentas, es algo que, bueno, a mí me gusta grabar, producir y todo eso, pero, pues, también es un negocio, pues. Y es trabajo. Sí, o sea, me queda súper claro que es peor negocio que querer promover o proponer algo, ¿no? Exactamente. De interés, vaya. Y me llamó la atención también que me dijiste que tú también tendrías, o sea, te gustaría sacar tu podcast o que te empezó a gustar mucho. Sí, la verdad que sí. El consumir podcast. Y mi pregunta es, ¿por qué si tienes todo para hacerlo, no lo has hecho? ¿Conoces gente más famosa que yo, que tiene más alcance? ¿Conoces el algoritmo de las redes sociales? O sea, ya sabrías cuál es la manera exitosa de pegar. O sea, creo que en cuanto lo hagas, neta, vas a ser el que va a tronar aquí si algún día lo haces. ¿Por qué? Quiero tener vida. La verdad que casi no tengo tiempo. Estuve bastantes meses sin vivir así full trabajo. Obviamente todo tiene sus recompensas, lógicamente. Sí. Pero de hace dos meses para acá, ya dije, bueno, o sea, si continúo así, voy a enfermarme, pues. O sea, no puedo estar. ¿Cómo era un día para ti en ese entonces? Antes de que dijeras, güey. Ok. Abo relajarnos. Sí, todos los días me despertaba. A las 8 o 9 de la mañana, pero me dormía a las 3, 4 de la mañana. O sea, dormía 5 horas todos los días, 4 horas. Y me despertaba, desayunaba, me bañaba y me iba a grabar. Y las grabaciones empezaban de 11 de la mañana, terminaban a las 8 de la noche. Y era leer, respaldar archivos, acomodarlos, subirlos, conseguir cosas, también seguir escribiendo otros guiones. Y, pues, era algo que consumía bastante tiempo. Y hacerlo di, noche, di, noche, di, noche, todos los días, todos los días, es, pues, maquilar videos. Sí, lo más hizo. Y, sí, ah, bueno, al inicio también yo editaba los videos, pues, al inicio los editaba. Y, de hecho, en ese tiempo no tenía laptop, tenía un iPad. Entonces, todo me levantaba en un iPad, exactamente. No mames. O sea, sí. Era una chinga, una chinga más chinga. No, sí, sí, imagino. ¿Qué programas hacían un iPad para guitarra? Utilizaba InShot. InShot, sí, sí. Un programa para el teléfono, incluso, pues, una aplicación, pero, pues, ahí sacaba los videos. Ok. Ahí lo hacía todo. Ya hubo un momento que dijiste esto, ¿no? Es de Dios. Sí, ya fue algo muy agotador. Pero, pues, lo bueno que ya ahorita trabajo de lunes a viernes, 6 de domingo me olvido del trabajo. Y ya, pues, los lunes otra vez regreso. Y ya, pues, para la mente también eso salió muy bueno. Y, o sea, si tú tuvieras la oportunidad de hacer tu propio contenido, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Pues, quiero continuar con de negro. O sea, ahorita, de hecho, estoy en un punto donde ya me contacté hace días con una modelo de Mazatlán. Y, pues, con otro modelo de aquí de Mochi, sí quiero seguir haciendo contenido. Es algo que lo hago por hobby. Realmente no monetizo nada con de negro. Pero es algo que me gusta, pues. Entonces, ya estoy monetizando lo de los videos, que es mi trabajo. Y sí, gracias a Dios, me da la ventaja de poder hacer algo como hobby, pues, y distraerme. ¿Y por qué lo dices como si lo tuvieras ahorita olvidado? ¿Lo tienes olvidado? Sí, siento yo que lo tengo muy olvidado. O sea, porque realmente, para mí tener olvidado es que no publique todos los días, pues. Ok. ¿Y te gustaría volver a tener el ritmo de subir todos los días? Y sí, me gustaría si todos los días publicara algo. ¿Y cómo le haces para tener contenido todos los días? No sé, voy a encontrar la forma. Porque igual el trabajo no me lo permite también, pues, o sea, son tiempos que... Ahorita es diferente. O sea, tu carga en la empresa. Sí, es un poquito más relajada ahorita. Pero sigues metiéndote en todo. Sí. ¿O no más te enfocas en la dirección? Sí, no, me enfoco en todo. Pero lo que más te gusta es dirigir, ¿o te gusta todo? No, de hecho yo grabo los videos. Ah, ok. Yo grabo los videos, mi novia los dirige y es la guionista. Pero, pues, yo estoy siempre en todo. Tengo que saber en todo. Pues, claro. Tienes que saber qué toma quieres. ¿Y te dan completa libertad creativa? Sí, totalmente libertad creativa. ¡Qué padre! O sea, nosotros elegimos la historia, qué es lo que pasa, todo, todo, todo. Ajá. Y, pues, en la cuestión de producción, yo me aviento todo. Yo me aviento todos los roles de la producción. ¿Cómo? O sea, yo estoy checando el audio, estoy checando la luz, estoy checando las tomas. Coordino a los actores para que se pongan en cierto ángulo para cada toma y todo ese rollo. Ok. O sea, eres todo lo wey. Sí, le tengo que hacer de todo. Y, pues, gracias a que experimenté tiempo atrás muchísimos tipos de videos y todo ese rollo, pues, me llevó a dar como que la experiencia, pues, para estar aquí y poder hacer todo ese tipo de trabajos. ¡Qué chido, la neta! O sea, siento que ahorita estás como que en un punto de que ya te sientes cómodo con lo que haces, pero todavía tienes el tiempo de poderte, ¿sabes? Como que dedicar a otra cosa sin sentir que estás siendo víctima o que estás como que amarrado a algo que no te llena tanto. O sientes que a lo mejor te gustaría darle un giro también. No, la verdad que estoy en el mejor punto de mi vida, creo yo. O sea, estoy disfrutando mucho esa etapa de mi vida. Me gusta mucho lo que hago. Ahorita me comentabas que sí, realmente lo veía yo más por el lado de producción o por el lado de las historias, pero todo, o sea, me gusta todo. O sea, está muy chingón hacer las historias y ser libres creativamente, pues, porque muchas historias son basadas en hechos reales. Son historias que nos cuentan de que las tías o algún familiar de que, oye, a tu tío le pasó esta historia, que tenía una esposa, que tal. Y son historias basadas en hechos reales, pues, historias de la vida real. Y pues nosotros, pues, lo hacemos en formato de video. Y muchas historias, de hecho, han pegado bastante. Hace un mes mi suegra, que también trabaja con nosotros, es actriz. De hecho, pues, en mi casting ninguno es profesional, pues, todos son personas que les gusta la actuación y, pues, se metieron al proyecto y, pues, creo yo que... Pero les pagan, ¿no? Sí, sí, obviamente. No son aquí, este... Bueno, no quiero raspar muebles, pero sí, les pagan, guay. Sí, sí, tienen su nómina. Ok, ¿y cómo? ¿Cuántos son ahí en el proyecto? ¿Cuántos están metidos? Somos 11 personas, contándome a mí. También en redes, o sea, los que manejan redes. Ah, no, bueno, de mi equipo, mi producción son 11 personas, pero en la empresa, unos 40, 50. Ok, entonces son bastantes. Ay, yo soy uno, güey, imagínate. O sea, no me podría imaginar. A mí me cuesta mucho, y va a escuchar muy amón, pues, pero yo siento que soy muy de... Como que no me toquen mi trabajo, ¿sabes? Ok. Si yo... Si me gustaría meter gente aquí al proyecto, sería para publicar las cosas que yo les doy. Y ya, o sea, no les daría como que un espacio para meter mano en hacer los clips o en decirme, oye, aquí puedes meter esto. Que todavía, o sea, obviamente acepto ideas para investigarte. Güey, neta que todas las novias tóxicas, la... ¿cómo se llama? La que trabaja contigo, que hace un... como parodia a la novia tóxica. ¿Amelia? Ajá. ¿Qué da ti es Amelia Ruiz, güey? Con lo que tuve que investigarte para encontrar contenido tuyo. Se me hizo muy extraño porque... O sea, sé que eres una persona que tiene como que su nombre aquí en la ciudad. Y dije, ah, pues va a tener contenido de sobra, ¿no? Pero no, ahí me ves buscando tu Facebook de que... Hasta el 2005, así, buscando... Ando muy chido. Para abajo, para abajo, para abajo. Y me encontré que tienes una entrevista con Billy Chapman, güey. Y se me hizo muy chido. Y dije yo, a lo mejor aquí le empezó a hacer el guiño al como que, ah, mira, esto puede ser como un podcast, ¿sabes? Como que empezar ahí. Ajá. De hecho, ahorita que comentas eso de la entrevista de Billy, no fue un proyecto mío. Fue de que, pues a mí me dijeron, en ese tiempo estoy trabajando con otras personas. Sí. Y ya, pues nos dijeron, oye, pues hay que hacer una entrevista, pues para él. Se dio la oportunidad, pues entonces, en esos momentos, creo que, no recuerdo qué estaba pasando, pero Billy estaba como que en tendencia a Kieran Mochis. Ajá. Y se aprovechó también, pues para hacer la entrevista. Pero realmente no fue algo que saliera por mí. Pues ajá. Pero te gustó de todos modos, ¿o no? Sí, 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 la verdad que estuvo muy chingón. ¿Cuál es el proyecto que más te ha gustado hacer? De los proyectos que yo he hecho. Ajá. Creo yo que este, este es el de las novelas. ¿Y video en específico? Mi video favorito, que les ponemos títulos bien largos, ¿no? Como que, no creerás lo que este hombre le dijo a su esposa. Sí, sí, sí las he visto. Son títulos que, pues como te digo, o sea, todo tiene su... Mi mamá y mi marido se pasan juntos todo el día y pasa esto. No, y está muy chingón, mira. Es clickbait, ¿no? Sí, exactamente. Como te decía, todo está como que fríamente calculado y todo tiene pues una fórmula. Entonces, ya ahorita sabemos hasta en qué momentos poner qué cosas y todo ese rollo. Y pues gracias también a dedicarme a ese trabajo, ya veo las redes sociales de otra forma. Pues ya como que siento a veces que hackeamos la Matrix, pues como que ya sabemos qué hacer y qué no hacer para que algo pues realmente pues pegue en redes sociales. De hecho, tenemos un video, lo publicamos hace como cuatro meses, que llegó un noticiero en Costa Rica. Ah, no, en Salvador, en Salvador. Ok. Llegó un noticiero. ¿Y de qué era el video? O sea, ¿qué hablaban ahí? El video se trata de una chica que tiene un novio, pero este novio es pobre. Entonces, lo engaña con alguien que tiene dinero. Al final de cuentas, el que tenía dinero pues no la quería bien. Ella intenta regresar con el otro a pasar el tiempo y él ya tiene dinero. Pues es un doctor reconocido. Como el meme. Y ya pues ahora la quiere. Como el meme que va pasando con un novio. Es un meme de gente afroamericana pues. Ah, ok. Que está bien dank. Que van pasando por la escuela y está el ñoño del salón acá y que dice, no, déjalo ahí. Y ya luego llega ella embarazada y el bato tira un billetón acá. No sé si la gente lo va a ubicar ese meme porque cada rato lo tunean. Como ese meme pues de que la típica historia de que antes no me quisiste, ahora yo no te quiero. Exactamente. ¿Y qué decían cuando lo analizaban en El Salvador? Pues que era un video que estaba reventando en redes sociales. En ese momento creo que en México estuvimos en tendencias, en Facebook. Estuvimos en número uno en tendencias en esos días. Y no sé en Latinoamérica en qué número estuvimos. Pero pues que les llamó mucho la atención la historia, que era una historia con un final muy reflexivo. Y algo así comentaban. De hecho, ahí lo he todo grabado porque lo grabé con el teléfono desde la computadora cuando salió. Lo quiero subir a Reels. Entonces, si me sigan ahí, lo voy a estar subiendo próximamente.